Hoy viernes 22 de diciembre en Portada TP reconocen a educadores destacados de Pinar del Río visitan integrantes de la organización no gubernamental Cuba Solidaria Vilma Espín a patios productivos del municipio de Consolación del Sur y conocerá las principales noticias que comparte en internet la prensa pinareña Muy buenas tardes Desde los estudios de Tele Pinar les saluda Yoslaine Sánchez Gracias por la compañía Al conmemorarse hoy el Día del Educador Profesionales de toda la provincia recibieron el reconocimiento por el ejercicio del magisterio Entre ellos quienes se encuentran en otras tierras muestra de la solidaridad con países hermanos donde sobresalen por el amor y la dedicación hacia los estudiantes A propósito de la celebración un equipo multimedia de la Universidad de Pinar del Río hermano Saiz Montes de Oca realizó un material que le ponemos a su consideración Para mí una ausencia tiene un significado muy grande porque el ser maestro, el ser profesor es ser una persona con un alto nivel de identidad, de compromiso La ausencia para mí es un vocablo que encierra un amplio contenido más allá de la simple impartición de conocimiento de los estudiantes significa un reto también a la hora de realizar constantemente un ejercicio de superación a lo interno como profesor para tratar de llevar día a día al estudiante un contenido actualizado Vamos a repasar ahora que publica la prensa provincial en internet En Tele Pinar, entregan en Pinar del Río condición de doctor honoris causa prestigioso jurista cubano En el periódico guerrillero, en Pinar del Río festival sobre objetos virtuales del aprendizaje Y en la página de Facebook de Radio Guamá momento especial en el festival de cultura Nosotros Integrantes de la organización no gubernamental Cuba Solidaria Bill Maespín con sede en Suiza Oriental visitaron a productores agroecológicos en el municipio de Consolación del Sur El presidente de esa agrupación, Guión Martín, declaró al colega Pedro Lázaro Rodríguez Gil que constataron experiencias muy útiles para su país a partir de la producción de las empresas privadas y que la propuesta es cooperar con proyectos de ese territorio en los que cosechan alimentos en pequeñas parcelas y patios de familias Así finalizamos por hoy Muchísimas gracias por acompañarnos Le esperamos la semana próxima al mediodía Recuerde, hay más informaciones por Telepinar a las 5 y 30 de la tarde Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!